Detrás de la cama, entre dos cajas, al lado mío, en frente de la casa, detrás de la casa, entre el cielo y la tierra, al lado del restaurante, tras la montaña, a través del campo, detrás de la pared, frente a ellos, a través del río, detrás del restaurante, dentro de la caja, entre los libros, tras el bosque.